Operaciones con monóbulos, por ejemplo Lo voy a explicar todo Primero, producto de monóbulos Producto de multiplicar ¿Vale? Entonces, dice el monóbulo 4X cubo por 3X cuadrado ¿Qué hace? Multiplica los coeficientes 4 por 3 Y sumo 12 Y suma los exponentes X cubo por X cuadrado X elevado a 5 Y lo has dicho tú que se suma La has dicho tú Y suma los exponentes ¿Otro? Multiplica Menos 5X a la cuarta Por 2X Menos 5 por 2 Menos 5 X cuadrado a la cuarta X cuadrado a la cuarta X cuadrado a la cuarta En la lista ya he tenido que hablar Ni ella no se puede callar Que no me hagas spoiler Que no me hagas spoiler Que te estoy explicando a ello La letra cuenta con Pablo Gracias a la letra Mar Philippines Esca Ahora la letra cuenta como... Si no tiene letra cuenta como... Si no tiene número se suben los que están partidos imagínate fuera dime imagínate 2, 3, 5 pone raya y un día lo mejor un 2 y luego pone 2 2 partidos bien por ejemplo y a lo mejor aquí le ponen un x no se cuanta y un x no se cuanta y aquí una x no pide nada el que? un 3 el primero es un 2 y el segundo es un 3 vamos a vivir dentro del señor profe, ¿puedo decir un 3? no, que me evita el trabajo las fracciones por un lado y el número y la letra por un x cuaderno por x cubo ¿cuánto es? no 10 2 por 5 x cuadernado por x cubo x cuadernado por x cubo 5 bueno, ahora empiezo el lío porque yo estoy viendo ejercicio aquí y de donde ha salido un medio de simplificar y esto de abajo es que y ahora la división como sería mejor que lo mismo imagínate tú ha hecho eso multiplicando ahora la división como sería el maestro 6 o 2 vamos a ver x fista partido 2 x cubo eso es lo mismo no, dividida a la vez con el otro punto y otro monomino no sé para que no que esto es lo mismo que esto no, eso no ahora como esto es lo mismo A ver, le ponen una raya abajo al 7 y al 2. Y ahora, a los 2 abajo le ponen un número cualquiera. ¿Eso cómo se anima? Vamos a ver. Cabello va por su lado. ¿Esto cómo se hace? Se multiplican por 1. ¿Qué? Me pagan, ¿eh? Me pagan por este. ¿Cómo se multiplica? Se divide. 7 por 5. 2 por 2, 6. Y ahora, cuando lo están dividiendo, ¿qué se hace con los exponentes? Se recha. Venga. Otro. Osvaldo.